Ok, hola, hola a todas, todes y todos, bienvenidos a este bello podcast, chingón es histórico. Un podcast que está realizado por las tres mejores hermanas de la vida. Y pilo atrás. Yo soy Sara. Y yo soy Lorena. Y detrás de la cámara, como siempre, está pilo con toda la actitud del mundo. Sí, pilo. Que no nos odia para nada. No, no hables. No hables. Sí, no hablarás ni cantarás. Miren, hicimos un nuevo arreglo. Que es que en lo que pilo no tenga su micrófono, no va a hacer tantas aportaciones al programa. Porque, pues, luego a la persona que edita los episodios le tarda, o sea, es muy tardado andarla subtitulando. Porque a veces no se entiende qué dice tampoco, porque habla, o sea, no se escuchan tan fuerte, pues. Habla hacia adentro. Ajá. ¿No? No abre la boca ni siquiera. Es bien complicado entender qué dice. Entonces ya, ya le pedí que por favor, intente. Ajá. Pero miren, nos está desobedeciendo. Nos está retando. Es una rebelde sin causa. En público no puede ser. Una pili desesperada. Oigan, antes de empezar este episodio. ¿A qué pasó? O porque una cosa, dos cosas. Una cosa es que la historia que traigo es larga. Esto es igual y no deberíamos extendernos tanto el lento, probablemente. Y la otra cosa que quiero decir es que no traigo mis lentes. Estaban perdidos. Ya sé en dónde están, pero no los he recuperado. Entonces si dicen, ay, Sara, qué le noto raro, qué le noto distinto. No traigo mis lentes. ¿Cuántos días llevan perdidos? Varios. Desde el miércoles. Hoy es sábado. Ayer me di cuenta que realmente no los tenía, que estaban perdidos. ¿Cómo qué? O sea, ¿todo este tiempo pensaste que traía estos lentes? ¡No! Lo que pasa es que yo no tengo miopía. Yo tengo astigmatismo. Y muy poquito. Y solo se me... Y solo lo noto. Y así de, yo siento rara. El mundo está borroso hoy. No, pues si yo solo tengo astigmatismo y tengo bien poquito. Y entonces solo noto que necesito mis lentes cuando estoy mucho tiempo. O en la tele, o en la compu, o así. Por eso ayer me dolían los ojos. Ah, ya. Entonces de ayer que estaba yo así de, ala, mis bolas oculares no las aguanto. Así de, necesito... Algo que me proteja. Yo uso lentes. Y pues me di cuenta que... Uso lentes. Que los perdí. Los dejé en casa de una amiga. Que le estuvo buscando al dueño y no se le ocurrió preguntarle a su amiga, la que usa lentes. Si eran sus lentes, ¿verdad? O sea, le estuvo preguntando al dueño, dijiste. Anduvo buscando dueño. O sea, le estuvo preguntando a todo el mundo que se le ocurría. Oye, ¿no son tus lentes? Hasta ayer que le escribí yo a la una de la mañana. Y le dije, oye amiga, de casualidad no dejé mis lentes en tu casa. Y me dice, ¿son estos? Llevo todo el día buscando el dueño. Ay, son tal para cual. Pero bueno, si no traigo mis lentes. Tal para cual. Entonces, casi no veo bien la compu. Voy a tener la letra así, mira. 200. Oye, ¿y entonces tu mujer es larga? Bueno, o sea, es una historia larga. Tu mujer es larga. Ella no... Que no hables. Que no hables. A ver, un candadito nos vamos a poner. Como cuando eran chiquitas. ¿Se acuerdan? Y yo les decía, juguemos a dormir. El juego más divertido de todos. Ahora sí me gusta. Ahora le veo la belleza. Y ustedes. ¿Pero a ti por qué te gustaba jugar a dormir cuando éramos niñas? Tú también estabas chiquita. A ver. A ver. O sea, a los 14, 15 años no me imagino estar queriendo dormir todo el tiempo, ¿sí? Ah, no, yo no. No, no está tan cansado. Yo creía que ustedes se durmieran. Ah. Ese era el juego. Ah, ya, ya, ya. Ese era el juego. Ustedes se dormían y yo, eh, fiesta. Chale. O sea, que no nos querías. O sea, que no era un juego de verdad. O sea, que yo no gané nunca. Cuando creí que ganaba, en realidad perdía. Pues, depende de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas. Yo veía un ganar-ganar. ¿Para quién? Para mí. Para Zaira y Lorena. Para Zaira y Lorena. Pero bueno. Ganar-ganar. Rápidamente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ah, me encuentro. ¿Cómo estás? Me encuentro muy bien. Muy bien. Muy. Voy a decir una palabra extraña. A ver. Leíste el diccionario. Muy apabullada. Eso me suena a que estás como de caída. No. ¿Qué significa apabullada? Tú, cállate. Yo ya le estoy preguntando. ¿Qué es apabullada? No es necesario. Lo pregúntes también tú. Y me hagas trabajar más. Con amor, Pilo. Por favor. Cállate. Te lo digo con mucho amor. Apabullado es como que muy este. Ay. Ay. Se me fue. Ay. ¿Qué sabe qué significa? Ya sé que podemos hacer. Le podemos pedir ayuda a Pilo. Que cheque en su celular. ¿Qué significa? Ah, no. Lo tienes. Ah, no. Sí lo tienes. Eso debería de estar haciendo ella. ¿No? Puedes checar. Sí. En lugar de preguntarte a ti. Sí. Ya lo puedes. No, apabullado es como que muy este. Ay. Que Lore nos dé su definición y ahorita nos dotas tuya, Pilo. A ver si le atina. Porque se me hace que no conoce la palabra. No, sí, sí, sí. Muy apabullada es como muy consternada, muy preocupada. Sí, es eso. ¿Puedes leernos la definición? ¿Puedo? Puedes. Dejar a alguien confuso, abrumado, sin capacidad de reacción y normalmente con sentido de inferioridad. No dije yo que andabas como apachurrada. No, no, no. Pero yo estoy apabullada de confundida. O sea, de preocupada, no de apabullada. ¿Y por qué estás preocupada? ¿Qué te preocupa? Me preocupa que... Que no tengo mis lentes. ¡Ay, no! Yo también estoy bien preocupada. ¿Por qué me voy a preocupar eso? Porque soy tu hermanita y me amas. Bueno, ¿qué te preocupa? Este, no, me preocupa que tú siempre traes una mujer con una historia muy extensa. O sea, ¿te preocupa que hago bien mi tarea? No, y que yo busco historias más cortas. Entonces, creo que para la próxima tengo que buscar historias más largas. Como tú quieras. No necesariamente. O sea, yo, por ejemplo, esta semana elegí traer a una mujer con una historia más extensa porque no tuve que hacer cosas de mi otro trabajo. ¡Ah! No grabé en No salgas de casa y dije, ¡ay, pues tengo tiempo! Y también sabía que las últimas mujeres que había yo traído, sus historias eran más cortas. Entonces dije, ¡ay, pues creo que me da tiempo de traer una historia más larga! Por eso lo hice. ¡Ah! Cuando tengo tiempo, lo hago. Cuando tengo menos tiempo, no lo hago. Que imagino que a ti te pasa igual. La vez que trajiste el de Sisi, era súper largo. Creo que es uno de nuestros episodios más largos, el de Sisi. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, pero es que Sisi la tengo estudiada desde que tenía como 15 años. O sea, y es que esas mujeres que tengo así como que bien estudiadas, las estoy dejando para ahorita que tenga yo que mis vacaciones. ¿Cuándo son? Pues depende. O sea, tengo varios periodos vacacionales distribuidos en diferentes momentos de la vida. Pero ahorita terminamos clases en la universidad a finales, mediados finales de mayo, porque empiezan los chicos exámenes ahorita a inicios finales, inicios de... Los chavos. Los chavos. Chavista. Terminan, digo, empiezan los exámenes en la última semana de abril, que es en Palma con la primera semana de mayo. Ah. Iniciamos exámenes. Sí. O es en la primera de mayo. Bueno, exámenes. Y ya prácticamente de ahí ya no hay clases, o sea, solo son repasos, actividades y así. Y pues ya, o sea, no tengo vacaciones como tal, porque sigo en la otra escuela, pero va, pues ya es muy diferente. Pero, no sé si ustedes sabían, pero me estoy preparando para entrar a una maestría. Ah. ¿No sabían? No sé si sabía, a lo mejor sí sabía y lo olvidé. Yo creo que no sabían. Ok. Me estoy preparando para entrar a una maestría, entonces tengo que estudiar en todo mayo para el examen de admisión. Entonces, ¿cuándo son tus vacaciones? En junio. Pero no, porque en junio sigo en la otra escuela. Entonces, ¿cuándo son tus vacaciones? Como tal, como tal, oficiales, en julio. Tapiche, vieja. Ay, el del gas. No tengo gas, amigos. Y vamos a comprar gas. No, no voy a agarrar el gas, porque estamos grabando, pero me lamento. Pero te frustra. Me lamento. Te sientes apabullada. Te sientes apabullada. Te sientes apabullada porque escucho el gas, maabarac, gas, maabarac. Y no lo puedo agarrar. No tengo gas. Y no voy a tener gas hasta el miércoles. Maabarac, patrocínanos. Pero es mi culpa. Mi papá siempre me dice, tengo dos tanques de gas. Tengo dos tanques de gas y mi papá siempre me dice, cuando se te acabe uno, compras el otro. Y yo me espero a que se me acaben los dos, para comprar los dos de jalón. Entonces, pues ayer que me estaba bañando. ¿Cómo puedes vivir al límite? Me metí a bañar y sí con agüita caliente y de pronto, tras fría. Y yo sabía que este momento se avecinaba. Pero no esperaba que fuera justamente. El metido del baño. No, yo aparte en un día cerca. O sea, no lo iba a poder pedir ayer a las cuatro de la tarde que me metí a bañar. No lo iba a poder pedir hoy. No lo voy a poder pedir mañana porque no trabajan. Ni el lunes ni el martes. El lunes nos vamos. El martes no voy a estar. Lo voy a tener que pedir hasta el miércoles. A eso es a lo que me refería. No me esperaba que fuera a ser un día antes de una rachita de días en los que no podré pedir el gas. ¿Y qué lección te deja esto? Ninguna. En efecto, Pilo detrás de la cámara hizo. Y sin ninguna. Ninguna. Es que mira, pasa una cosa. A la gente esto no le interesa, pero les voy a platicar de todos modos rápidamente. El problema es que yo vivo en planta alta y el señorcito que viene a dejarme el gas, pues no es un chavo, ¿sabes? No es un chico. Entonces es un señorcito que yo siento feo porque está incómodo la subida del tanque, porque aparte la reja para entrar a mi casa no abre bien y tienen que hay que maniobrar feo. Entonces yo, como digo, ay, no lo quiero molestar. Lo molesto muy bien. Me espero para molestarlo muy bien una sola vez cada determinado tiempo. Porque sí me agobia mucho pedir el gas por eso. Porque está bien, si para pasar sin un tanque de gas es incómodo, imagínate con el tanque de gas. A lo mejor pudieras optar por cambiar a un gas estacionario. Eso podría ser, pero no lo voy a hacer ahorita. No, yo no estoy diciendo que ahorita. En este momento no lo voy a hacer. Pero a lo mejor puede ser una opción para que lo contemples durante este año. Gracias. Me dio el avión. Todos vieron cómo me dio el avión. Gracias por tu sugerencia. No la tomo. Vaya. La dejo aquí en la mesa. Porque nadie te la pidió. No, sí que había pensado. Oigan, que qué calor me está dando en las piernas. Pues, ¿y por qué estás así? Pues porque traigo short. Ya habías grabado un episodio con short sin taparte las piernas. Y la gente va a pensar que ando desnuda. No, mira, aquí en el episodio que uso como referencia de cuando más bonito se veía nuestro set. Tú traes. La misma. Básicamente el mismo outfit. Y andas así en short. Y nadie dijo, ay, Lorena está desnuda. Ah, bueno, pero tenía yo un chiming, ¿no? Pero ese tapa el hoyo de mi sofá. Ay, Chihuahua, perdón. Ah, ya, ándale. Ay, sí, qué calor. Oigan, que si quieres lo dejamos para el próximo capítulo. Pero, ¿qué onda con lo que pasó en Dubái? Ah, sí, Lore tiene muchas ganas de hablar de lo que pasó en Dubái. Lore tiene muchas ganas de hablar del fin del mundo y de la destrucción. Lo mencionamos en el siguiente episodio. Bueno, sí, 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 porque tu mujer es larga. Bueno. Ahora estoy intrigada. Oye, tenía yo. Dime. Así voy saltando de ideas en ideas. Este, tenía yo la duda de si, es que creo que no está puesta sobre la mesa una regla, pero la, la, no sé si la podemos poner. No traer mujeres extensas. No. No. ¿Qué? Solo traer mujeres, por lo menos tú y yo. O sea, no las chingonas. ¿Quién más trae? Las que nos mandan. Ah, 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 ah. Por lo menos tú y yo de mujeres que ya no están vivas. Pero, por ejemplo, y los que hemos hecho de las mujeres que siguen con vida. O sea, no hubiera yo podido hablar de Billie Jean King y tú no hubieras podido hablar de nadie. No, ni yo de nadie. O sea, no importa. Sí, a mí no me gusta esa regla. Ah, bueno, cancelada. O voten, voten, díganos ustedes qué piensan. Porque yo así de la chingona histórica de la que te voy a hablar esta semana es Taylor Swift. Ah, bueno, sí, por ahí que nos han pedido que a Britney. Ah, ahí está, ya ves. Sí, hay gente viva. Hay gente viva de la que vale la pena hablar. Ah, no, entonces, Lorena, cállate. Bueno. Bueno. Yo hoy estoy muy emocionada por contarte la historia que traigo porque es. ¿Me va a gustar? Yo pienso que sí. Siento que es la historia, o sea, es muy, muy interesante. Y aparte, yo ya medio la conocía porque fue de los buenos conocimientos. Digo, con todo, o sea, sin querer faltarle el respeto a la carrera que estudié y a la universidad en la que estudié. Así que tú digas que, digo, pues por algo no le ejerzo, ¿no? A lo mejor no era lo mío. Pero sí aprendí dos que tres cosas, o tuve dos que tres materias que me gustaron mucho y que me dejaron conocimientos de cultura general que sí me gusta. Porque llevábamos clase de historia del arte, historia de la moda y bla, bla, bla. Y eso a mí me gusta mucho. Entonces, hoy te voy a hablar sobre una de las diseñadoras de moda más importantes en toda la historia. ¿Coco Chanel? La favorita de la señora Malena Ramírez. ¡Ay, Coco Chanel! ¡Me encanta! ¡Coco Chanel! Muy, muy buena elección. Sí, me va a gustar, me va a gustar. Muy buena elección. Bueno, ¿tienes ideas sobre algo de ella? Este... ¿Sabes algo? Aparte de que tiene su casa de moda, Chanel. Sé que es francesa. Ajá. Sé que fue la primera mujer en incursionar en que la mujer en su traje sastre vistiera con pantalón. Ajá. Este... Hasta ahí. ¿Tú sabes algo, Pilo? Ah, también sé que dice que... Siempre que un cambio de una mujer con un corte de cabello. Ah, eso no me lo sé. Eso no lo encontré en mi investigación. O a lo mejor lo estoy inventando. Puede ser que sí lo haya dicho. ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo, Pilo? No, no, ten nata, tá. Nata, ten nata. Noto, ten, noto. Noto, ten, noto. Bueno, su historia está muy... Oye, hay una película, ¿no? Hay una película. Hay una película. Y voy a decir pelulica. Se me acaba de olvidar el nombre de la chica. Es la misma que hace Amelie. De hecho, hay varias películas, creo. Pero la más famosa es la de ella. Este, creo que se llama Audrey... ¿Vas a checar? Gracias. Este, esa la vi cuando iba yo a la universidad. Porque, de hecho, en la universidad nos encargaron estudiar a ciertos diseñadores. Y yo me acuerdo que a mí me tocó Coco Chanel. Ay, sí. Creo que es interesante. Y vimos la película y también aprendimos de otros diseñadores. Pero el de ella fue del que más me acordaba. Audrey algo. ¿Cómo se llama? Audrey Tautou. Audrey Tautou. Audrey Tautou. Es que también es francesa. Ella hace la de Coco, de la rebeldía, la leyenda de Chanel. Ajá. Y la más reciente, creo que está en el Twitch, es Coco antes de Chanel. Y esa no es la de ella, la de Audrey Tautou. Coco antes de Chanel, no. Ah. Sí, sí, la misma película. Ah, o sea, esas dos que dijiste es la misma película. Con diferente título, nada más. Yo creo que sí. Es la misma. Es la misma película. Probablemente que... Creo que no la he visto. O sí la vi. Pues la puedes ver. De ahora vas a conocer más sobre su historia. Pero de todos modos la puedes ver. Ay, me gusta, me gusta. A ver, quiero saber todo de ella. Bueno, su nombre era Gabrielle Bonheur Chanel. Digo, todo esto es francés, entonces igual y no estoy pronunciando todo tan bien. Por ejemplo, el Bonheur, no sé si se pronuncia así. Hay que decir... Bonheur. 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 Gabriel Bonheur Chanel. Gavier. 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 Bueno, ella nació en Sanborn, Francia, el 19 de agosto de 1883. O sea, ¿qué era? Leo. 19 de agosto. Sí. ¿A qué lo vas a conectar? Leo. Yo nací en 1984, 1900 es un 19, ella nació el 19 de agosto. Uno más uno es igual a dos. Yo nací en el 2 de abril. Nací en el 2 de abril. Sí. Coco tiene cuatro letras, Lore también. Ella es mujer, yo también. Sí, definitivamente Coco, Chanel y yo, estamos conectadas. Ay, mira todos los lágrimas de la risa. El 19 de agosto de 1883, o sea, por un año, 1884, ¿eh? Y 100 años después llegaste tú. Conectadas. Conectadas. O sea, Coco. Patrocínanos, Chanel. Bueno, ella era Leo. Sus padres. Ay, que las Leo. Las Leo. Ah, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Esa melena. Esa melena es de Leo. ¿Cuál melena? Ella tenía el cabello corto. Sí, pero tenía mucho cabello. Ok. De hecho, se parece mucho a la señora Malena. Claro. Físicamente sí se parece a la señora Malena. ¿Malena será Leo? No sé. Bueno. Bueno, ajá. Sus padres eran personas muy humildes. La mamá Jean era la bandera y el papá, que se llamaba Albert, era un vendedor ambulante de ropa de trabajo y de ropa interior. O sea, como que de sus jeans y overoles y así. No sé si jeans y overoles o así decía, ropa de trabajo y ropa interior. Y al parecer viajaba mucho. Dicen que vivía una vida nómada vendiendo la ropa. Entonces ella creció pues con un padre muy ausente. Pues sí. Tenía una hermana mayor llamada Julia, que dicen que mínimo le llevaba un año, que pues sí es bastante lógico, ¿verdad? O bueno, podría ser mínimo nueve meses. Mínimo le llevaba un año. Y dicen que en total la pareja eventualmente llegó a tener seis hijos. Y Gabriel era la segunda más grande. Gabriel es Coco. Gabriel, qué bonito nombre. Sí. Cuando ella nació, sus papás no estaban casados. Que en 1883, eso es un escándalo, exacto. Se casaron hasta 1884, o sea, un año después de que ya naciera. Cien años después nací yo. Así es. Sí, todo, todo, todo se conecta. Siempre. Siempre. Y al parecer se casaron solo porque la familia de la mamá como que le pagó al papá para que se casara con la hija, o sea, de que, para que reconociera a los nietos. A los hijos. Ajá, bueno, sí, pero los papás de ella le dijeron, ah, para que reconozcas a nuestros nietos, cásate con, con nuestra hija, ¿no? Para que fueran niños legítimos. Órale. O sea, no bastardos. O sea. Pero de hecho, cuando Gabriel nació, la registraron mal. En lugar de que en su apellido le pusieran Chanel, que es C-H-A-N-E-L, le pusieron Doble N. Le pusieron Shaznel. Y no había nadie ahí para corregirlo, porque resulta que la mamá, después de darle a luz a ella, se enfermó muchísimo y, pues, el papá nunca estaba. Te digo que era un padre súper ausente. Nadie pudo corregir su acta de nacimiento en ese momento. Y entonces, pues, así se fue a la tumba ella, con su nombre mal escrito, Gabriel Shaznel. Porque, o sea, sí lo hubiera podido corregir legalmente, tenía los medios para hacerlo, pero hubiera sido como... Ella nació en un hospital de caridad, como en un hospicio, más o menos. Entonces... O como en un hospital de beneficencia, tal vez. Ajá. Y entonces, si ella hubiera querido corregir su acta de nacimiento, hubiera tenido que aceptar que había nacido en un hospital de caridad. Porque ella lidiaba mucho... Le daba como que su pena. Sí, le daba mucha vergüenza su infancia. Ahorita más adelante les voy a contar de eso. Ah, sí, nació en un hospicio que en inglés se les conoce como poor houses. O sea, que la traducción literal sería casas de pobres. Ajá. Una poor house. Ahí en uno de esos hospitales nació. Y pues sí, eran gente de muy bajos recursos. Ya cuando la familia creció, cuando ya estaban todos los hijos, dicen que vivían hacinados en una sola habitación. Ni ella ni sus hermanos asistieron a la escuela nunca jamás. Y cuando Gabriel... Ella no fue a la escuela. No. Y cuando Gabriel tenía 11 años, su madre se murió a la edad de 32 años. 32 años. Bien jovencita. No manches. Sí. Y entonces el papá dijo... ¿Y sabemos de qué murió? De tuberculosis, dicen. ¡Oh! Sí. Tuberculosis. Y entonces el papá dijo, bueno, pues ya no tengo a mi esposa, ya no quiero a mis hijos. Entonces a sus hijos varones los mandó a trabajar y a sus hijas les dijo goodbye y las mandó a un orfanato. Gestionado por la congregación del Santo Corazón de María. Y aquí es donde Gabriel y sus hermanas recibieron... O sea, sí aprendió muchas cosas que le sirvieron. Aquí aprendió a coser, a bordar a mano, a planchar. Aparte, era un lugar donde había muchísima disciplina. Disciplina, claro. Y estas cosas que aprendió ahí, obviamente le sirvieron más adelante cuando ya empezó a hacer su propia ropa. Ahora, aquí cabe mencionar que cuando ella llegó al orfanato, dicen que no hablaba bien francés. ¿Qué hablaba? Como un dialecto. Un dialecto francés, pero no era francés como tal. Entonces, y bueno, y aparte no sabía leer ni escribir, ¿no? Porque sus papás jamás la mandaron a la escuela. Y entonces, en el orfanato, le tocó aprender... A leer, escribir y hablar francés. Sí, que me imagino que le ha de haber costado muchísimo trabajo, ¿no? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, sí. Sí. Pero... Sí, pero no. Sí, pero... Invalido. Invalido todos los sí que ya dije. No, a lo que me refiero es que tal vez no te cuesta tanto porque te tienes que adaptar rápido. Ah, claro. Puede ser. Entonces, el periodo de adaptación es corto. No significa que no le haya costado mucho, pero quizá fue corto el tiempo que le costó tanto trabajo adaptarse a esa, pues, al francés. Puede ser. Yo a lo que me refería era que a lo mejor le costó mucho trabajo ver que iba muy por detrás de las demás personas, de sus compañeros. Ah, claro. Que estaban ahí en la escuela, en el orfanato, porque este era un orfanato-escuela. Sí había niños internados que no tenían papás o que tenían papás que no los querían y que se quedaban ahí todo el tiempo, pero había estudiantes que iban y no sé si regresaban. Ajá, no sé si regresaban a casa diario o si solo el fin de semana, pero tenían a sus papás y no se quedaban ahí de siempre. Y dicen que esta fue la primera vez en donde Gabriel probablemente sintió esa diferencia entre el tener y el no tener. Pues, claro, porque estabas acostumbrada, o sea, ella estaba acostumbrada a su realidad con sus hermanos. Que todos vivían igual. Ninguno es distinto. Exacto. Y de repente llegas con un montón de niños en donde hay muchas cosas distintas. Sí, porque hay niños con muchas carencias porque no tienen papás y hay otros niños que a lo mejor no tienen esas mismas carencias. O sea, porque ya sus uniformes eran, pues, viejos, desgastados, nunca estrenaba zapatos, no tenía cosas nuevas nunca. Y sus otras compañeras, sí. Entonces dicen que ahí es donde a lo mejor ella por primera vez sintió así como de ay, es, qué pedo, esto está muy de la verga, ¿no? Qué absente. En general nunca se sintió contenta con su infancia, ni con su familia, ni nada. Pues, ¿quién? Por ejemplo, una vez sobre su familia, o bueno, sobre la familia dijo, no me gusta. Se nace en ella, pero no con ella. No conozco nada más espantoso que la familia. Y sobre su infancia dijo, durante mi infancia solo ansié ser amada. Lo apoya. Se le fue chuequito el aire a la nana. Durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. Qué fuerte. Y aunque dijo estas cosas, o sea, aunque ella dejó saber cómo había sido su vida, también más adelante empezó a inventar. Se empezó a cambiar la historia. Empezó a decir, no, que mi papá era muy tierno y un cosmopolita. Y cuando mi mamá se murió, él se fue a Estados Unidos a buscar una fortuna. Pero nos dejó con estas tías que eran millonarias y yo vivía en una mansión. Y teníamos servidumbre y muchas cosas y bla, bla, bla. Aunque también ya había dicho, pues todo lo contrario. Sí. Sí, claro. Pues tienes que hacer esa historia, ¿no? Le daba quizá un poco de pena no de haber sido nada sencillo para ella, pues, verse tan vulnerable y sobre todo ya cuando se volvió tan famosa, ¿no? Probablemente. Aunque ella era una mujer de carácter muy fuerte. Dicen que era. ¿Cómo no? Muy malgeniuda. Que tenía. Como todos los Leo. Genio de la chingada. Como todas las Leo. Lore lo dijo, no yo. Un saludo a todos mis Leo. Yo sí los quiero mucho. O sea, yo también, pero, pues. Belinda es Leo. Ah. Me acuerdo haberlo leído en una por ti cuando era niña. Ay. Y me acuerdo que decía así también de que, ¿cómo? Si te molestaban tus compañeros en la escuela, ¿no? Y allá de que sí, me decían Belifea. O Befea, no, más bien Befea. En lugar de Belinda, Befea. Ay, Belinda. Sí, pobrecita. Pobrecita. Ella sufrió mucho. Bueno, a los 18 años, yo estaba bastante mayor para permanecer en el orfanato, así que se fue a vivir a una pensión para niñas católicas en la ciudad de Moulins. ¿Cómo Moulins? Moulins. Moulins. Y dicen que cuando salió del orfanato, se prometió dos cosas. Que nunca dependería de un hombre y que se haría rica. Wow. Y entonces empezó... Oye, ¿sabemos cómo se llevaba con sus hermanas? Con sus hermanas, bien. Ajá. Sí, se llevaba bien. O sea, porque estaban juntas en el orfanato, ¿no? Sí. Sus hermanas vuelven a hacer apariciones en nuestra historia, ya verás. Ok. Bueno, y entonces empezó a trabajar como costurera. Y también como cantante en un cabaret frecuentado por oficiales de caballería. Aquí trabajaba con una de sus tías, que era hermana de su papá, pero que solo le llevaba un año de diferencia a ella. Se llamaba Adrienne. Ah, o sea, era como su hermana. Ajá. Se llevaban súper... Su prima. Ah, mira, le llevaba dos años. Nada más dije uno. Eran dos. Se convirtieron en muy buenas amigas y empezaron a trabajar juntas. Gabriel hizo su debut teatral cantando en un pabellón de Moulins llamado La Rotonda. Ahí ella era una de las chicas denominadas... Sus... Como pozonas, pon tú. Haz de cuenta, ¿no? Que son básicamente las encargadas de entretener al público cuando el acto principal va a cambiarse de vestuario. Ah, ya. Entonces, en ese momento, en lo que el acto principal se va del escenario, ellas pueden hacer ahí su graciosada, lo que tengan que hacer. Los entreactos. Ajá. Y no tenía un salario como tal, ganaba base de propinas. Pasaba una charolita al final y lo que la gente le quisiera dejar, pues eso era lo que ganaba. Y creo que le iba muy bien porque dicen que dejaba fascinados a todos los militares. Y según yo, este era su sueño. Ella quería ser cantante, quería ser artista, sí. Ay, Coco. Y fue por estas fechas que la gente empezó a referirse a ella como Coco. ¿Por qué? Porque cantaba dos canciones, una era Cocoricó y la otra era Quijuabucocó, que esta segunda trata de una chica que pierde a su perro llamado Coco. Y entonces la gente, o bueno, los hombres llegaban ahí a la rotonda y decían. Coco. ¿Dónde está Coco? ¿No? Porque estaban esperando que saliera la chica que cantaba la canción de Coco. Y dicen que de ahí salió su apodo Coco. Ay, qué linda. Esta es la teoría más fuerte del origen del apodo. Pero. Ella contó otra historia. Ella dijo que según su papá le decía a Coco de cariño. Ah, no es cierto, ya sabemos que tu papá no te quería a mi reina. Qué grosera. La señora ya está muerta, pero tampoco la arrastres así. Bueno, o sea, te daba pena. Yo sé que querías esa historia de amor, pero pues no. Fue por los militares que te decían Coco. Qué ruda. Sí. Bueno. Perdónenme. Ah, bueno, y también hay gente que cree que el coco proviene de la palabra cocote. Que es un término francés usado para referirse a las mujeres mantenidas. Ah, no, pero ella no era mantenida. Más adelante sí lo fue. ¿Qué? Sí. Que bueno, o sea, en inglés la traducción de esta palabra cocote es well kept woman, que según yo sí es mujer bien mantenida, pero no sé si se refiere a mantenida de que te mantiene un hombre o a que tú estás mantenida en el sentido de que se ha mantenido bien. Ajá. ¿Sabes? Se conserva bien. Ajá. O sea, no sé cuál sea, no sé. En fin, en 1906 fue a Vichy durante el verano, que era una ciudad turística con una gran cantidad de salas de conciertos, teatros y café, y ella tenía la esperanza de armarla en grande ahí como artista. Ah, ¿que la descubrieron o así? Hizo varias audiciones y dicen que dejaba encantados a todos, o sea, todas las personas para las que audicionó los dejaba encantados con sus encantos y con su personalidad y que no sé qué y bla, 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 pero que su voz no la daba. Y entonces. No alcanzaba las notas. Pues yo creo que cantaba feo, déjate que alcanzaba las notas o no. Dicen que su voz no gustaba y entonces nadie la contrató y se tuvo que regresar a trabajar a la rotonda. Oh, ya. Y estando ahí en la rotonda, a los 23 años, conoció a un hombre llamado Etienne Balzane, que era heredero de una compañía textil. Y este Balzane se convirtió en su amante y aquí la vida de Gabriel cambió porque empezó a vivir con él. Y entonces empezó a llevar. Empezó a tener cosas bien. Sí, empezó a llevar una vida de lujos. Obviamente este hombre le compraba regalos y joyas y la llevaba a eventos y a montar a caballo y cosas así. Y le regalaba mucha ropa que estaba a la moda, pero a ella como que le molestaba mucho lo poco práctica que era la ropa de mujer en ese entonces. Porque aquí contexto, o sea, la ropa que usaban, hazte cuenta, Mary Poppins, la primera temporada de Downton Abbey, mi bella dama, o sea, esos vestidos con corset y muchas faldas y muchas telas y sombreros grandes y cosas así. Pues a ella decía, es que esto es cero práctico, ¿no? Entonces no le gustaba la ropa en aquel entonces, que era obviamente diseñada en su mayoría por hombres. Y entonces un día Balzane la invitó a un evento, o sea, él siempre la llevaba a todas partes, ¿no? Pero un día la invitó a un evento y Gabriel dijo, ah, bueno, sí voy a ir, pero me voy a poner lo que yo quiera, como yo me quiera ir vestida. Y entonces agarró uno de sus trajes y lo medio arregló a su cuerpo y eso se puso y así se fue. También se puso un sombrero canotier que ella misma había hecho y esto obviamente llamó la atención de todo mundo y marcó el comienzo de su trayectoria como diseñadora de moda. Sí. En ese entonces las mujeres nunca usaban pantalón. Y él no le dijo nada así de, ah, ¿cómo vas a salir así? No, 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 para nada. Yo creo que ella sabía, o sea, ya ves que luego cuando las mujeres, como que tienes que encontrar a quien te haga como el match. Ella era una mujer de carácter muy fuerte, que sabía lo que quería. Y entonces era un poco pasivo. Entonces yo creo que a lo mejor a él le tocaba ceder, eso es lo que yo pienso. No creo que los dos fueran como de carácter tan fuerte, la verdad no sé. Pero bueno, a ella le gustaba la ropa más simple, con líneas rectas y sin tanta cosa. Sí le gustaba usar sombreros, pero más pequeños y sin tanta madre en la cabeza. Sin las plumas. Les vamos a poner aquí fotos de lo que se usaba en ese entonces. De todos modos, mientras tuvo su relación con Esteban San, por puro hobby, empezó a diseñar sombreros. Porque ella no tenía, o sea, no tenía por qué estar trabajando, en teoría, porque un güey le estaba comprando todo lo que ella quisiera. No pagaba renta, no pagaba comida, no pagaba nada, ¿no? Entonces empezó a diseñar sus sombreros nada más por diversión, ya con su toque personal. Y también para usar ella los sombreros que a ella le gustaban, ¿no? Les ponía que un listón o una sola pluma. Y pues era algo distinto a lo que se acostumbraba en aquel entonces. Eran más sencillos, más simples. Y es que esa era la cosa para ella. Ella decía que la simplicidad era la clave de la elegancia. Y así fue como empezó la marca de Coco Chanel. Nada más que en ese entonces no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? Le puso Modas Chanel. Balsán la ayudó a establecer su negocio en París. Y en 1910 fue que abrió esta tienda, la primera tienda de Modas Chanel, en la dirección 21 Rue Cambon de París. Que me parece que esa tienda todavía existe hasta hoy en día. Y sobre estos sombreros que eran tan grandotes, ella alguna vez dijo cómo una mujer podría pensar con esa cosa en la cabeza. Exacto. Por tanta madre que traían. Y hay un dato que a mí me parece un poco chistoso sobre su relación con Balsán. Paréntesis. Es que no solo cómo puedes pensar, o sea, no te puedes ni mover. O sea, con un sombrero así, supongo que estás así. Pues con todo el outfit, creo, ¿no? La ropa nos hacía prisioneras. Sí, las limitaba en el movimiento por completo. Bueno, ahora la historia chistosa. Ah, bueno, la historia chistosa es que, pues todo el mundo sabía que se veía con Balsán. O sea, no se veían escondidas, vivían juntos y así. Y que sabían que tenían una relación, pero no estaban casados. Y para la época eso era... Escándalo. Y era suficiente para acabar con la reputación de una mujer. Y que nadie nunca quisiera estar contigo, ni contratarte, ni nada, ¿no? Entonces, un día, Gabriel le dijo a Balsán, así de que, pero es que, ¿qué voy a hacer yo cuando tú ya no estés? Y a Balsán como que le dio risa, ¿no? Dijo, ay, pues está loquita. No le voy a hacer caso, así, mi amor. ¿Cómo que qué vas a hacer, pues? Pues, ya, nomás. No te preocupes por el futuro. No pienses, no pienses. No es bueno que la mujer piense. Entonces, ajá, el Balsán como que le dio por su lado, pero Gabriel siguió insistiendo e insistiendo. Y entonces, de pronto, Balsán le dice, bueno, nos casamos. Casémonos, sé mi esposa. Y Gabriel le dijo, ¿eh? Pero si yo no me quiero casar. Yo lo que quiero es trabajar. Quiero que me pongas un negocio. Y entonces, por eso le puso la tienda. ¡Ay! Pero, o sea, me da risa que él, viendo la preocupación de ella, haya dicho, pues vamos a casarnos, ¿no? Porque sería lo lógico en aquel entonces y que, en teoría, muchas mujeres debían aceptar así como de, wow, sí, me voy a casar con un heredero millonario de una compañía textil. Y que ella dijera con la mano en la cintura, güey, pero es que yo no me quiero casar contigo. A ver, no, no, espérate, estás equivocado. Yo lo que quiero... ¡Ponme mi negocio! Quiero mi negocito, exacto. ¡Cómprame una tiendita! Y bueno, aunque este balsán, aparentemente fue muy bueno con ella, y digo aparentemente porque no sabemos, solo sabemos estas cosas que les acabo de decir. Nadie sabe el fondo de la olla. Nadie sabe para quién trabaja. Más que la cuchara. Y la olla. ¿O crees que no sepa? Depende. De qué tan self-aware sea. Sí, qué tal si no se conoce tan bien a sí misma. No es introspectiva la olla. Sí, no se ha analizado, no ha ido a terapia. No se cuestiona. No se cuestiona. No se construye. Exacto. Bueno, aunque aparentemente este balsán era bueno con ella, este, Gabriel le pintó el cuerno. Gabriel le pintó el cuerno con uno de sus mejores amigos, o sea, mejores amigos de él, que era un capitán inglés llamado Arthur Edward... ¿Y él supo? Sí, ahí voy, ahí voy. Cálmate. Arthur Edward Capel, que le decían boy. Ese era su apellido. Digo, su apellido, su apodo, boy. Ehm, este güey también tenía muchísimo dinero, también más adelante le ayudó a financiar algunas de sus tiendas, y se cree que el diseño de la icónica botella del Coco Chanel, bueno, del Chanel número 5, de su perfume, dicen que está inspirado en las botellas que traía este señor en sus maletas. Como las pachitas. Ajá, en su botellita de whisky o en sus frascos en los que llevaba cosas de aseo personal. Dicen que muchas de las cosas de la marca de Coco Chanel fueron inspiradas gracias a los hombres con los que se relacionó. Bueno, sí, sí tiene sentido, ¿no? Pues algo... Sí, te inspiran. Tenía que ver reflejado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, te inspiran. Lo que sí sabemos es que permaneció con este hombre por nueve años. ¿Con Balsán o con el otro? Con el otro, con Boy Capel. Ella lo súper amaba, él jamás le fue fiel. Incluso se casó con otra mujer, que era totalmente el opuesto a Gabriel. Era una chica muy femenina y Gabriel era una mujer de un estilo más andrógino para la época. O sea, en este entonces no se le conseguía... O sea, ahorita para andróginos hay andróginos. En aquel entonces ella era considerada así, pero pues nada que ver, ¿no? Sí. Era una mujer muy delgada, muy petite, no tenía muchas curvas y usaba ropa que no destacaba su figura, ¿no? O sea, usaba la ropa suelta, no le hacía mucha cintura. Ajá. Y entonces él va y se casa con una chica que era todo lo opuesto, muy femenina, bla, 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 ¿no? Y aunque ya se había casado, siguieron viéndose escondidas. Y ella también tuvo otras relaciones, pero él siempre fue como su gran amor. A Balsán lo dejó, le dejó una nota así de que, ay, gracias por todo y lamento hacerte esto, pero... See you later, alligator. Y se fue. Ay, pobre Balsán. Sí, te digo que era como bonachón, aparentemente. ¿Quién sabe? Porque no somos la cuchara. Pero bueno, regresando a su primera tienda, le empezó a ir súper bien, luego de que una actriz de teatro muy famosa de aquel entonces... Ay, tenía el nombre y lo borré porque dije, cero vas a saber de quién hablo. Entonces, por favor, no me preguntes quién. No seas absurda. Es más, lo voy a buscar. ¿Qué? O sea, ¿qué tal si sí sé quién es? No vas a saber quién es. ¿Qué tal si sí? Me gustan las películas viejitas. Aso, que me corta una chichi. Ay, a lo mejor sí sé. No vas a saber, pero ahorita te digo quién es. A lo mejor mi papá sí sabe, nos está viendo. Mi papá no está aquí. Pero nos está viendo. Papá, tú sí sabes quién es. Gabriel Dorciat. ¿Sabes quién es Gabriel Dorciat? Sí sabemos. ¿Te suena esta cara? Actriz de teatro. ¿De aquel entonces? ¿La has visto en alguna de sus obras? De teatro. Mira, es que no especificaste. Una actriz muy famosa de teatro. Pues sí, hermana. ¿De teatro? O sea, yo dije, bueno, a lo mejor sí vi su película. Pero bueno, o sea, de teatro, pues no. Yo no había nacido. Luego de que una actriz de teatro muy famosa de aquella. Bueno, ella. Ah, ajá. Ella. Usó su ropa. Un sombrero. Todavía no hacía ropa. ¡Cállate, Lorena! Ella usó uno de sus sombreros en la obra de teatro Bellamy en 1912. Y después lo usó también en una revista de moda que se llamaba Les Modes, o sea, las modas. Ok, ok. En 1913 abrió una boutique en una calle de moda en el centro de la ciudad de Deville, en la que introdujo ropa informal, ahora sí, ropa orientada hacia el ocio y el deporte. Ok. Porque a ella le encantaba montar a caballo. Empezó a hacerlo mientras vivía con Balsán, que la llevaba a todos estos lugares muy nice, y era muy buena montando a caballo. A pesar de que empezó a hacerlo ya grandecita, ya mayor. Adulta. Ajá, de todos modos era muy buena, nada más que la ropa que las mujeres usaban para montar a caballo era incomodísima. De nuevo, si han visto Downton Abbey, inserte aquí una foto, la voy a insertar yo, ¿verdad? Una foto de Lady Mary en el caballo. Pues era este vestido, ¿no? Ajá, eran faldas muy largas. Y además montaban de lado. Porque usaban una silla de montar distinta. Había una silla de montar para hombres y una silla de montar para mujeres. Entonces, precisamente la de las mujeres era para que llevaran las piernitas de un solo lado porque andaban con vestido. Entonces, ella montaba caballo con pantalón y con silla de montar de hombre. De hecho, hay una historia que cuentan en la que ella no se terminaba de alistar, no sé por qué. Y que un día, o sea, ajá, un día no se terminaba de alistar y estaba como a las prisas, ya tenía que salir en el caballo. Y entonces le dijo al chico del establo, bueno, a ver, dame tus pantalones. Una señora Malena Ramírez cualquiera. Entonces le quitó los... A ver, tu hijo, tus pantalones, órale. Le quitó los pantalones al chico del establo y eso se puso y así se fue en el caballo. Aparte de eso, usaba botas y camisa y así. O sea, se ponía ropa de vato, pero la adaptaba a su cuerpo. Le daba el toque femenino. Ajá. Oye, no me vayas a desconectar el micrófono, por favor, y gracias. Pero bueno, en esta tienda empezó a vender ropa con tejidos de bajo costo, como el jersey y el tricot. Que el jersey en aquel entonces era usado únicamente, o bueno, sobre todo para hacer ropa interior de hombre. Y entonces esto era algo escandaloso, porque era llevar algo íntimo o algo que se relacionaba con la intimidad. Afuera. Ajá, sí, entonces era así como de, ay, estoy usando ropa interior de hombre, con los diseños de Chanel, ¿no? Era así como de, sí, te sonrojabas, te ruborizabas. Escandalón. Ay, me encanta mi abanico. Vendía sombreros, chaquetas, suéteres y camisas de estilo marinerito, que son estas de las rayas, así. Y su estrategia de marketing, que es donde apareció una de sus hermanas, era poner a su tía Adrienne, la que solo le llevaba dos años, y a su hermana menor Antoniette, a pasearse por la ciudad usando sus diseños. Y les súper funcionó, porque obviamente todas las mujeres estaban vestidas igual, menos ellas dos, y obviamente llamaba la atención. Claro. Y fue un súper éxito. Acuéstate, mi niño hermoso. Pues sí. Todas las mujeres diferentes. Ajá, fue un súper éxito. El New Yorker publicó, las damas de Duvill despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante de elegancia entre su propia ropa y la moda Chanel. Quiso replicar este éxito en una villa frente al casino de Villaritz en 1915. Esta era una ciudad situada en la costa vasca, frecuentada por clientes españoles ricos. Esta tienda la puso con el dinero de Capel, ya Balsán, ya había salido de su vida. Ya fue. Ya le había dado las gracias y así. Y pues al parecer le fue súper, súper bien con esta tienda. Tan bien que al poco tiempo pudo regresarle su dinero a Capel y por voluntad propia. O sea, él nunca jamás le dijo así de, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Ella cuando vio que ya tenía suficiente dinero dijo, ah, mira, ya no te debo nada. Y le pago. Y cuando él se dio cuenta de todo el éxito que estaba teniendo, sí le dijo así de, wow, pensé que te había dado algo para entretenerte, en cambio te di tu libertad. Y aquí cabe mencionar que ya había comenzado la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Y es muy raro que los negocios prosperen en tiempos de guerra. Claro que sí. Porque la guerra es sinónimo de escasez y de pobreza. Totalmente, sí. Y de que la gente no quiera andar comprando ropita, ¿no? Pero ella de alguna manera lo logró. Pues es que supongo que salía más barato comprar su ropa, que no implicaba tanta tela, que mandarse a hacer un vestido de esos o un sombrero de esos, ¿no? Pero... Ah, pues la verdad no sé. Supongo que empezó a ser como que primero más económico decir, ah, pues voy a comprar esta, porque me imagino, o sea, hacer que un vestido con mucha tela es caro, hija. Pues no sé si la ropa de ella fuera más económica, eso nunca se menciona. Entonces no sé si esa haya sido la razón. Yo creo que a lo mejor al principio, ¿no? No sé si sea porque su ropa fuera más barata o así, eso no se menciona. Lo que sí se menciona es que las telas que ella usaba sí eran más económicas, que ella no tenía razón para usar esas telas más económicas, porque en el sentido de la escasez tenía el contacto de Balsán desde hace muchos años. O sea, ella siempre usó estas telas económicas y Balsán estaba en la industria textil. Exacto. Ella tendría acceso a telas muy, muy, que probablemente sí hubieran escaseado durante la guerra, pero ella de todos modos eligió estas telas que eran más baratas, más económicas. No sé si eso significaba que sus prendas fueran más baratas y económicas y que por eso le haya ido bien, quién sabe. Pero bueno, en febrero de 1916 apareció por primera vez en Vogue. Al poco tiempo, sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos. En 1918 estableció su casa de moda con más de 300 empleados en uno de los barrios más elegantes y lujosos de París. Y pues le estaba yendo muy, muy bien en cuanto a lo laboral. Estaba teniendo más éxito que nunca. Pero fue por estas fechas que Capel le dijo que se iba a casar. Obviamente a ella se le rompió el corazón. Así es que Capel fue el gran amor de su vida. Vivían juntos, tuvo que irse a vivir ella sola. Estuvieron separados por un tiempo. Ah, y aparte supongo que tal vez fue un shock para ella el ver con quién se iba a casar aparte, ¿no? Que era totalmente lo opuesto a ella, ¿no? Ajá, entonces estuvieron separados por un tiempo, él se convirtió en papá, ella salió con otros hombres. Y dicen que aquí fue cuando cambió de look. Que se cortó el cabello bien cortito porque antes de eso traía su cabello largo. Ahí se cortó el cabello cortito como hombre, entre comillas. Y dicen que pudo haber sido como, pues, cuando, cambiando, este, ¿cómo es? Cerrando ciclos, cerrando ciclos. Es que eso es su parte, ¿no? Ella estaba cerrando ciclos. ¿Eso dijo ella? Pues, según yo, es una frase, ¿no? A ver. Cerrando ciclos, según yo, era un hombre. No, 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 no cerrando ciclos. No sé. ¿Y lo puedes checar? Ya estoy en eso. Ah. Una mujer que se cortó el cabello está a punto de cambiar su vida. Eso. Ah, ok. Eso. Ok. Bueno, pues, entonces, a lo mejor por eso ella fue que se cortó el cabello en ese momento. ¿Quién sabe? Aunque también hay otra historia que dicen que según... Que le daba mucho calor. No, no, no. Que según se estaba arreglando para salir y no sé qué. Y se quemó el cabello sin querer. Y que entonces dijo, ay, bueno, pues ya mejor me lo corto todo. Que por eso se lo cortó. Pero quién sabe. La cosa es que a partir de ahí cambió su look. Eventualmente se empezó a ver de nuevo con Capel. Te digo, no importaba que estuviera casado y así. O que ya fuera papá. Se empezaron a ver escondidas. Y el 22 de diciembre de 1919, él la fue a ver a su casa. Estuvieron juntos un rato, todo bien. Eventualmente él se tuvo que ir. Y más tarde ella recibió la noticia de que Capel había muerto en un accidente automovilístico saliendo de su casa. No. Este fue un evento que la marcó para siempre. Porque aparte está ese detalle, ¿no? O sea, se murió. Después de verte. Ajá. O sea, si no me hubiera venido a ver, a lo mejor esto no hubiera pasado, ¿sabes? Entonces, más adelante ella dijo, su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad. Y después de esto, fue que empezó a usar negro casi todo el tiempo. O casi todo el tiempo. Como de luto. Ajá, sí, sí, sí. Y esto fue lo que eventualmente la llevó a crear el icónico Little Black Dress o pequeño vestido negro. Que aquí, contexto. En aquel entonces, el negro para vestirse era solo si estabas de luto. No era un color que se considerara elegante o chic o te veías muy guapa porque traías tu vestido negro. Era, no. O sea, traes negro porque estabas en duelo de luto. Y de hecho, este... Pero ella lo convirtió en algo elegante. Ajá. Pero de hecho era eso, ¿no? O sea, que si se vestían de negro, las mujeres eran por luto y se veían feas, ¿no? Ajá. Ajá, sí, no querías vestirte, no querías estar de luto, querías usar colores. Pero ella eventualmente logró cambiar esta, pues este concepto que tenía toda la gente en ese momento del color negro en la ropa. Pero bueno, dicen que compró la casa en la que Capel vivía con su esposa y que pintó todas las ventanas de negro y que ahí se encerró a vivir su duelo. Sí, era una mujer muy dramática, muy intensa. Ay, no sé qué haya pasado con la esposa. Yo te estoy hablando de Coco Chanel. Muy dramática porque muy queleo, ¿no? Sí. Tristemente, al año de la muerte de Capel, su hermana menor, Antoniette... Se murió. Se suicidó. No manches. Sí. Se suicidó y también su hermana, la más grande, Julia, o sea, solo tenía dos hermanas, su hermana, la más grande, ya se había muerto también. Había muerto hace un par de años por suicidio también. ¿Qué? Entonces, de las hermanas, ella era la única que seguía con vida. O sea, pero las otras dos se suicidaron. Ajá. Uy. Antes de morir, Julia tuvo un hijo llamado André Palaz y Gabriel fue la encargada de criarlo, obviamente, después de la muerte de su hermana. Y lo adoraba. Lo adoraba. Ella nunca tuvo hijos, pero él era como su hijo y lo crió como tal. Y, de hecho, hay rumores de que según él, en realidad, era su hijo, pero de nuevo, ¿quién sabe? Después de la muerte de Capel, tuvo varias relaciones con distintos hombres, ninguna muy significativa para ella. O sea, después de Capel, de verdad, ella dijo, ay, pues no más para entretenerme, porque la neta, ustedes no la dan. En su mayoría era con hombres aristócratas, de alto perfil, rusos, británicos, de donde fuera, casados, solteros, con hijos, viudos, no le importaba. Ella no discriminaba. Pero sí, después de Capel, ninguna relación fue tan importante. En 1921 colaboró con el perfumista Ernest Vogue en la creación de su primer perfume, Chanel número 5, que rápidamente se convirtió en un súper éxito. Y esta fue la primera fragancia en llevar el nombre de un diseñador. Y dicen que salía carísimo hacerlo, carísimo. Y que una vez alguien le llamó, supongo que el químico le dijo así de, oye, o sea, es que no quisieras que le bajáramos de algunas cosas y le pusiéramos de otras, porque pues está saliendo muy caro. Y así de, ah, excelente, ponle más cosas para que salga más caro todavía. Sí. Y hay personas que creen que el diseño del frasco del perfume esté inspirado en estas botellas que Capel traía en su maleta. Y se dice que le puso Chanel. No, pachita, ¿no? Pachita. En la bachita. No sé qué es bachita. En la tachita. En la tachita. En la chachita. En la gachita. No, en la pachita. Pachita, pachita, pachita. En la pachita. Ay, perdónenme. Se dice que le puso Chanel número 5 porque el 5 era su número de la suerte. De hecho, ella siempre mostraba su colección el día 5 de mayo. Siempre. Y es la fecha que hoy en día las colecciones de Chanel se muestran solo el 5 de mayo, porque el 5 era su número de la suerte. También su signo zodiacal, Leo, es el 5, el quinto signo en el orden de los signos. Leo es el quinto. Entonces, su número era el 5. Después de esto, sacó otros perfumes como el Chanel número 22, pero pues todo el mundo la conoce sobre todo por... Por el 5. El 5. Ay, sí, pues... Bueno, yo sí lo he... Ay, sí, pues yo... No dijo nada. La interrumpiste, te contestaste... Y me cancelé. Y te callaste. Es que pensé, bueno, y todo el mundo sabe cómo huele el Chanel número 5, pero pues no. Yo no sé cómo huele el Chanel número 5. Bueno, es que a mí no me gustan los perfumes, no uso perfume. ¿Quién usa el Chanel número 5? ¿Qué conozcas? Pues no, nadie, pero pues sí ubicó el olor. Ah, no, yo no. Mi mamá un tiempo lo usó. Creo que una vez lo usó, ¿no? Ni idea, la verdad. Sí lo tenía ella. Desconozco. Bueno, en 1924 creó la entidad corporativa Perfumes Chanel, o sea, Perfumes Chanel, junto con los hermanos Pierre y Paul Wertheimer, que eran los directores de una casa de perfumes y cosméticos muy famosa desde 1917. Ellos le dijeron que se encargarían de financiar por completo la producción, comercialización, distribución de sus perfumes. Y ella aceptó, afirmaron que es su contrato y la madre. Pero como que ella no leyó bien la letra pequeña. Porque a cambio de esto, ellos iban a recibir el 70% de las ganancias. Y Gabriel se iba a quedar con el 10, nada más. El otro 20% se lo iba a llevar el señor que los presentó. ¡Ah! Ajá. ¡Ah! Entonces ella ya cuando se dio cuenta que era la que salía perdiendo, intentó renegociar el acuerdo, pero no pudo. Pues no. Y de hecho luchó por más de 20 años para obtener el total control de su compañía. Llegó a referirse a Pierre Wertheimer como el bandido que me estafó. Eventualmente los demandó y ellos respondieron sacándola de la empresa. Pues sí. Pues era una socia minoritaria. Sí, tipo de la junta directiva le dijeron. Ajá. Tipo que tuve la fea de Don Armando. Ajá, sí. Adiós, Don Armando. Y ella ya no iba a poder tomar decisiones ni nada. ¡Ah! Eh, y aquí es cuando empezó como una rachita un poco complicada porque tuvo un accidente de esquí feo, se lastimó, bla, bla, bla. Le recetaron morfina para el dolor. Se hizo adicta. Se hizo adicta, ajá. Y pues ya eran los años 30, ¿no? Los tiempos iban cambiando y empezaron a surgir nuevas diseñadoras. Diseñadoras. O sea, porque cuando ella llegó al mundo de la moda, desplazó a varios diseñadores. Sí. Uno de ellos, Paul Poiret, era súper famoso a inicios del siglo XX. Y de hecho, no sé si recuerdan la escena de Downton Abbey en la que Sibyl llega con su pantalón mandado a hacer. ¡Ah, claro! Se infartan. Este, el amarillito, ¿no? Como color mostaza. Es azul. Ah, sí, era azul. Es verdad, era azul. Es verdad, era azul. ¿Puedes checar? Estoy casi segura que es como verde azulado. Como turquesa. Sí, tienes razón. Y yo el amarillito, ¿no? Pero yo sé que en esa escena hay amarillo. A lo mejor en el fondo, a lo mejor en los subtítulos, la letra era amarilla. No, pero sí, sí era azul. A lo mejor si pones Lady Sibyl pantalones, te sale. Bueno, ese diseño del pantalón que sale usando Sibyl está inspirado en un diseño de Paul Poiret porque fue un súper, súper diseñador. Él también ya estaba haciendo que, o sea, diseños más... Vanguardistas. Ajá, de mujeres usando pantalón y la chingada. Y si era como de, guau, no lo puedo creer, qué impresión, ¿no? Pero seguía siendo como más adornado, no tan simple. Sí, 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 era hasta bombachito y así, ¿no? Sí, muy como que tú, Yasmín. Ándale. ¿No te sale? ¿Cómo crees? Lady Sibyl pants. Aquí está, mira. Y no hay... Ah, sí, azul. Amarillo en ninguna parte. Sí, es cierto que tú azul. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. O sea, no sé si en Downton Abbey hacen mención de este diseñador y dicen, ay, sí, fui con el Paul Poiret a que me diseñara mi pantalón, ¿no? O si simplemente... Pero ella sí menciona algo de la ropa, ¿no? O sea, no sé si dice, ay, un diseñador, no sé qué, o sea, no estoy segura que lo nombre. No, porque la escena se llama Sibyl Refined Fashion, como si ella lo hubiera... Según yo, sí va con un modisto a que se la... A que le hagan la ropa, pero no me acuerdo. Sí, dice... Ay, fui con... O sea, no sé si diga el nombre. Y la familia se infarta en ese momento. Claro, obvio. Pero bueno, este... Él era un diseñador muy importante cuando Gabriel llegó al mundo de la moda y pues como que lo empezó a desplazar, ¿no? Y hubo una ocasión en la que Poiret y Gabriel se encontraron y ella iba toda vestida de negro y él le preguntó, pues, ¿a quién estamos velando? Y ella le respondió... A ti. A usted, monsieur. Yo soy su funeral. Una cosa así. ¡Ay, Dios! Una cosa así. De que yo a ti te voy a enterrar porque después de mí tú no vas a tener carrera porque yo voy a ser la modista más importante de toda Francia. Una cosa así le dijo. La cosa es que para los años 30 había una nueva diseñadora llamando la atención. ¿Quién? Elsa Schiaparelli. ¿No te suena? ¿Sabes quién es? Ella siempre quiere saber los nombres, aunque no los ubica. Pero ella quiere saber cómo se llaman y así. Bueno, Elsa Schiaparelli, que era 7 años más joven que Gabriel, que igual esto puede parecer insignificante, pero deben saber que aparte Gabriel se quitaba la edad. O sea, ella juraba que era 10 años más joven de lo que realmente era. Ajá. Entonces se ve que sí era un tema para ella la edad y luego llega esta nueva diseñadora de por sí 7 años más joven. Y la cosa es que llega a París y Paul Poiret la agarra como protegida. ¡Oh! ¡Ándale! Y la otra estaba que se la llevaba la chingada. Ella no lo podía creer. Los diseños de Schiaparelli eran muy distintos a los de Chanel. Eran muy artísticos, alocados, surrealistas. Hizo colaboraciones con Salvador Dalí. O sea, hay un vestido muy famoso de Elsa Schiaparelli, que es el vestido langosta, que una princesa o una reina no se decidió usar en su boda, pero que trae una langosta pintada en la falda, en el faldón. Ajá. Que ahorita no se ve así como de ¡Ay, guau, qué escándalo! Pero en aquel entonces era así como de ¡Ay, qué vanguardista! ¡Qué surrealista! ¡Qué loquísimo! ¡Qué excéntrico! Y si en los años 10, o sea, en los 1910, usar un diseño de Chanel era como de ¡Guau, qué atrevimiento! No puedo creer que te hayas atrevido a ponerte ese traje sastre. Y así, ya para los años 30... Ajá, ese es el vestido. El vestido langosta. Ah, no, pues sí, claro que sí. Para los años 30, con los diseños de Elsa Schiaparelli en el mercado, Chanel se convirtió en la opción conservadora. ¡Y! Y ella la odiaba. Gabriel odiaba con todas sus fuerzas a Elsa Schiaparelli. Es que como dice el dicho, este... Como... Te veo, me vi. Y como me ves, te verás. Ándale. ¿No? Exactamente. Si le pasó con el Polpoiret, y ahora le estaba pasando, lo que ella le hizo a Polpoiret con el Elsa Schiaparelli. Trataba a toda costa de no referirse a ella por su nombre. O sea, decía la diseñadora italiana. ¡Ay, Dios mío! Esa diseñadora italiana. Nunca jamás la llamaba por su nombre. Y entonces un día, en 1939, las dos... Me encanta porque esto es puro chisme. ¡Ay! Me encanta el chisme. En 1939, las dos coincidieron en una fiesta de disfraces. Gabriel, ¿de qué crees que fue disfrazada? De un traje de Chanel. Fue disfrazada de ella misma. Sí, sí, sí. Ella fue disfrazada de ella misma. Y Elsa Schiaparelli, que era, les digo, como más excéntrica, más surrealista y así, fue disfrazada de árbol. Y en una de esas, Gabriel se acercó a ella y la invitó a bailar. Y pues la otra aceptó sin poder pensar que esta mujer estaba loca y que era una maquiavélica, ¿no? Y pues estaban bailando y poquito a poquito... Y que le quita las hojas al árbol. Le empezó a deshojar. ¡No! Iban bailando y poquito a poquito Gabriel la acercaba cada vez más y más a las candelabras, a las velas que estaban encendidas, hasta que logró prenderle fuego a Elsa Schiaparelli. Sí, güey. Así como lo oyes, esa mujer de verdad que estaba loca. Por suerte no pasó a mayores porque enseguida cuando los invitados se dieron cuenta, pues le aventaron sus copas para apagarla. ¡Dios mío! Pero sí, eso pasó, eso pasó. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer! Ya sé. Te digo que dicen que era de carácter así muy fuerte. Sí, de armas tomar. Y que era pedante y que era difícil de tratar. Gabriel estuvo un tiempo en Estados Unidos porque los de la MTM... ¿Cómo se llama? Metro Welding Mayor. Gracias. Se acercaron a ella para que vistiera a las actrices de dos de sus películas. Le pagaron como dos millones de dólares o algo así. Pero la experiencia a ella no le gustó para nada. Ah, porque las actrices obviamente se creían más que ella. No sé si ese haya sido el caso. Pero lo que sí es que dijo que Hollywood era lo más vulgar e infantil que ella había conocido en toda su vida. ¡Ay, Dios mío! Y es que aparte sus diseños no se trasladaban bien a la pantalla, al parecer. Porque en la tele pues se tienes que poner mucho para notarte, ¿no? O sea, igual el maquillaje de televisión es así como que muy intenso. Pues supongo que en aquel entonces también los vestidos que usaban tenían que ser como muy pomposos para que se vieran como muy guau en la televisión. Y los diseños de Chanel no se trasladaban bien a la pantalla grande, según eso dicen. Pero bueno, de todos modos, ella le pagaron sus dos millones de dólares y se regresó a su casa, ¿no? Por estas fechas empezó a incorporar las camellias en sus diseños. Las camellias son unas flores. Muy representativas de la marca. Al igual que su logo de las CES sobrepuestas. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Gabriel decidió cerrar todas sus tiendas. Todas, excepto una, la que está en el número 31 de la Rue Cambon. Pero dejó de vender ropa. Empezó a vender solo sus sombreros y perfumes. Bueno, accesorios y perfumes. Ah, porque aquí algo que no puse en mis notas, pero que igual y vale la pena mencionar, es que antes de Chanel los accesorios tenían que ser joyas preciosas. O sea, tú te ponías un accesorio para denotar que tenías dinero y que tenías acceso a estas joyas preciosas. Y para Chanel era así de, güey, cero. Los accesorios son para adornar. Pásenme mis perlas falsas. Me voy a poner ocho vueltas de perlas falsas. Y entonces ella cambió como el mundo de los accesorios en ese sentido. De que fueran grandes y no necesariamente caros. Eran solo para adornar. Entonces, bueno, cerró todas sus tiendas, dejó esta abierta, vendía accesorios y perfumes. Pero al cerrar todas las tiendas, pues un chingo de mujeres se quedaron sin trabajo, güey. Porque fue de la noche a la mañana que dijo, las voy a cerrar. Más de cuatro mil empleadas se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Y hay personas que creen que Gabriel hizo esto porque estas trabajadoras, como tres años atrás, habían hecho como una especie de huelga para pedir mejores horarios, mejores salarios. O sea, como que las trataran mejor. Ay, como que muy tú vengativas, ¿no? Sí, ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Ahorita se nota más el carácter de ella. O sea, no sé ahorita cómo se vieran así de que, ay, guau, qué padre la vida de Chanel. Ahorita van a ver lo que hizo la señora. Pero bueno, dicen que a lo mejor lo hizo como en venganza de estas mujeres. Pero de nuevo, quién sabe, esto es pura especulación. Puro chisme. Lo que sí es que en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, muy poca gente buscaba comprar artículos de lujo. Obvio. Pero, o sea, esta tienda que ya dejó abierta sí le fue muy bien, incluso con la Segunda Guerra Mundial, porque muchos hombres estadounidenses o americanos o de otros países querían comprarle a sus esposas que estaban acá. Sus perfumes, el Chanel número 5. Querían llevarle a la novia, a la mamá, a la hija, a la esposa, a lo que fuera su perfumito Chanel número 5. Entonces ella siguió vendiendo. Pero bueno, con todo esto de la Segunda Guerra Mundial, Francia fue ocupada por el ejército nazi. Ah, sí. Y Gabriel se fue a vivir al Hotel Ritz. Que en ese entonces, ¿sabes quiénes más vivían en el Hotel Ritz? Los oficiales nazis de alta jerarquía. Ah, sí es cierto, Vivi. Sí es cierto. Sí es cierto. Es verdad. Sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Ahí decidió vivir ella. Y no solo eso, sino que comenzó una relación amorosa con uno de estos altos nazis. Su nombre era Hans Gunther von Tinklatch. Gabriel era conocida por sus creencias antisemitas y homofóbicas. Y por mucho tiempo se especuló cuál había sido su participación durante la Segunda Guerra Mundial. Y en 2011, con el libro Durmiendo con el enemigo de Hal Vogons, no sé si lo estoy pronunciando bien, se confirmó que en efecto Coco Chanel fue un espía para los nazis. Están en otra potas. No, ese es tun, tun, tun. O bueno, chan, chan, chan. No te la creo. Así como lo oyes, güey. Era la gente F7194, apodada Westminster. En honor a un noviecito que tuvo, que era el duque de Westminster, que este tipo también era abiertamente antisemita y homofóbico. Te esperabas ese giro de tuerca, ese giro en la historia. No. La señora Chanel fue una espiana. No sale en su película. De hecho, o sea, es algo que obviamente la marca ha intentado esconder. Porque, pues, no les conviene. Aunque Chanel se haya muerto muchísimo, hace muchísimos años, pues es como de no mames, ¿no? O sea, sí mancha un poco el nombre de la marca. ¿Un poco? Bastante. O sea, es que ya se murió hace mucho. Entonces, claro que ahorita si tú compras algo de Chanel, no estás apoyándola a ella. Porque ella ya no existe. Dejó de existir hace muchos años. No le estás pagando a ella. No se está haciendo más rica. De hecho, este... El señor que se quedó a cargo, Karl Lagerfeld, también otro señor muy problemático, con creencias muy problemáticas. ¿Eso ibas a decir? Ajá. Sí. Es que no sé. Te interrumpí. No sabía si por ahí iba tu historia. Sí, muy problemático, con creencias muy problemáticas. Ahorita, la verdad, no sé quién está al frente de Chanel, pero Karl Lagerfeld también tenía ahí sus... O sea, su cola que le pisaran. Pues qué bueno que no compro maquillaje Chanel. ¿Mi perfume Chanel? Se ahoga. Solo por eso. Solo por eso no compro ahí en Chanel. Pero bueno, sí, esta mujer fue espiana, sí. Eso no me lo esperaba. Estuvo directamente involucrada en un plan para que el Tercer Reich tomara el control de Madrid. Ay no, que me siento tan decepcionada. Ya sé. Y siento que esta mujer es como una... O sea, es como alguien que fue muy, muy chingona e hizo cosas muy buenas, que cambió el mundo para lo que la mujer podía hacer en ese entonces. Abrió muchas puertas para las mujeres, probablemente sin ella querer abrirlas. Exacto, a eso, eso, ¿no? Ajá, ella no tenía la intención de querer ayudar a nadie, creo. Evidentemente. Pero lo hizo y al mismo tiempo fue una mala persona. Ajá. Sí, no todas las grandes mujeres de la historia que marcaron la historia eran buenas, ¿no? A ver, este podcast se llama Chingonas Históricas, ¿no? Chingona y buena. Santitas históricas. Exacto, ni las buenas samaritanas históricas. Políticamente correctas históricas. No, pero la verdad es que Gabriel Chanel sí se la mamó muchísimo. Ay, espérame, me voy a acomodar, me voy a acomodar, me voy a acomodar. Ya. Sí, se la mamó muchísimo siendo espiana, sí. Sí, te moviste casi nada. Es ridícula. Sí, estoy a cuadro. Bueno, pues sí, la verdad es que ella sí se la supermamó. Y cuando estaba yo investigando, o sea, porque yo ya tenía más o menos en mi cabeza, no por lo que estudié en la universidad, sino porque me acuerdo cuando este libro salió en 2011, me acuerdo que la marca hizo un comunicado de que, oigan, pues sí, o sea, sí tuvo una relación con un nazi, y tal vez no era el momento ideal para tener una relación con un nazi, pero... Sí, sí, tal vez ser espía. Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Ya no podemos hacer nada al respecto, ella ya está muerta. Y no tiene herencia, o sea, no tiene familia. Tiene a su sobrino. Bueno, el sobrino, ¿eso qué le pasó? Ay, me espero. Hay un orden en la historia, ¿ves? Te calmas, te calmas. Hay un orden en la historia. Te calmas. Pero bueno, sí, ella participó en varias misiones, una de las más destacadas en las que participó fue la Operación Model Hood, Operación Sombrero Modelo, y su tarea era como que ponerle una trampa a Churchill, porque se conocían de años, o sea, eran como que amiguitos. No amiguitos, amiguitos de piquete de ombligo, pero se llevaban muy bien. Ok. Este, y ella tenía que actuar como mensajera de la inteligencia exterior de Hitler a Churchill para hacerle creer que algunos miembros del Tercer Reich intentaban tener paz con los aliados, y se supone que tenía que persuadirlo a firmar una tregua con los nazis. Pero Churchill rechazó su invitación a reunirse con ella cuando se enteró que andaba de noviecita de un nazi. Dijo, ah, no chica, yo no me voy a reunir contigo. No, porque además, o sea, a lo mejor hasta ahí lo mataban, ¿no? Pues, a lo mejor, quién sabe. Gabriel trabajó al menos en dos misiones con Heinrich Himmler, quien fue, pues, de los más malos, malos, malos de los nazis. Él era el que estaba en la cabeza del plan nazi para asesinar a los judíos en Europa. Él era como el organizador de todo eso, ¿no? Casi, casi que la mano derecha de Hitler. Algunas personas creen que se unió a los nazis con la promesa de que liberarían a su sobrino. Porque según que lo tenían detenido en un campo de prisioneros en Alemania. Entonces dicen que a lo mejor ella dijo, bueno, pues me uno a los nazis para que liberen a mi sobrino, que yo lo amo y lo adoro y es todo lo que tengo en este mundo. Pero, pues, quién sabe. Hay otros que piensan que lo hizo por lo de sus perfumes, porque estos hermanos, los Wertheimer, eran judíos. Y, pues, ya ves que los nazis le quitaban todos los negocios a los judíos. No podía haber ningún propietario de negocio judío. Muy vengativa. Nuevamente, esto es una especulación. No sabemos si tal cual esta haya sido la razón. Lo que sí sabemos, for a fact, es que sí fue un espía nazi. Este, entonces, bueno, los nazis le quitaban todas sus propiedades a los judíos. Y entonces ella escribió una carta en mayo de 1941 pidiendo a los oficiales nazis que le dieran Parfums Chanel a ella. La cosa aquí es que estos hermanos no tenían un pelo de tontos. Eran muy listillos y ya, pues, se olían lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Ya se olían que se acercaba la Segunda Guerra Mundial, de lo que los nazis estaban haciéndolo los judíos y así. Y entonces ellos agarraron sus cositas y se fueron para Estados Unidos. Y antes de irse, le dejaron a un hombre británico cristiano, no, un francés, creo, un francés cristiano, le dejaron Parfums Chanel y entonces a él no se la podían quitar porque él no era judío. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los hermanos regresaron a Francia, este señor les regresó a la empresa. Ay, qué honesto. Sí, le devolvió todo a los hermanos. Y entonces yo en su lugar no sé si hubiera hecho lo mismo. Eventualmente lograron llegar a un acuerdo y es así que el 17 de mayo de 1947, Gabriel recibió las ganancias de todas las ventas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial de su perfume Chanel, número 5, que era una cantidad equivalente a 12 millones de dólares en dinero del 2022. O sea, ya contando inflación, devaluación. ¿Cuánto es el 24? Pero en dinero, o sea, pero esto era el 2000, ya no hice el cálculo. Ya. El cálculo venía en Wikipedia y decía en 2022, yo no me voy a poner a hacer ahí cuentas. Mira, yo no soy científica. No trabajo en Wall Street. Ni contadora. Ni contadora, exacto. Entonces, en 2022, contando la inflación y la devaluación y todo lo que había pasado hasta 2022, equivalía a 12 millones de dólares. No, pues si es un algo. Es bastante tu algo, ¿no? Renegociaron el contrato y con los nuevos acuerdos, Gabriel se convirtió en la mujer más rica del mundo en ese momento. Y aparte, en este nuevo contrato, Pierre, uno de los hermanos, aceptó, no sé por qué, pagar todos los gastos de manutención de Gabriel por el resto de su vida. Pues porque la marca dejaba muchísimo dinero. Pero entonces esta señora nunca gastó ni un solo peso de su bolsillo, o sea, porque le pagaban todos los gastos más insignificantes y los gastos más grandes, todos se lo financiaban. Pues sí, pero pues... La marca daba para eso. Pues sí. Pero bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Gabriel fue arrestada e interrogada pero en ese momento no tenían pruebas documentadas sobre su participación en la guerra. Ajá. Y entonces la dejaron ir. Y se cree que Churchill intervino, que dijo, déjenla que se vaya a su casa, ¿no? Porque ella después dijo, Churchill hizo que me liberaran. Y de nuevo aquí hay especulaciones varias. Dicen que Churchill hizo esto porque a lo mejor si ella hablaba, se podía ir de boca y podía decir que otras personas importantes de la sociedad a lo mejor no eran espías nazis o no habían colaborado en la Segunda Guerra Mundial, pero igual y sí tenían ideas antisemitas. O que a lo mejor no estaban tan en contra de los nazis. Ya. ¿Sabes? Ya. Y bueno, cuando Francia fue liberada, que esto fue en 1944, a las mujeres que se sabía que habían cooperado horizontalmente, entre comillas, con los nazis, que así se referían a las mujeres que habían tenido relaciones sexuales con estos hombres, pues las castigaron y las humillaron gacho. Les raparon todo el cabello. Como en la serie de banda de hermanos. Ándale. Sí. Les raparaban el cabello y las obligaban a desfilar por toda la ciudad al sonido de los tambores. Algunas lo hacían semidesnudas, otras con marcas desvásticas pintadas con pintura roja o con labial y así. Y todas las mujeres que se acostaron con nazis recibieron el mismo castigo. O casi todas, porque Gabriel no afrontó esta consecuencia. Ella se salvó de esto también. Ella no le hicieron esto. Pues con dinero baila el perro. Aunque, no, pero es que había muchas mujeres aristócratas que tuvieron que hacerlo. Pero ella era la mujer más rica. Yo creo que más bien tenía que ver con sus conexiones políticas en el sentido de Churchill y así, porque sí había muchas personas ricas. Ok. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, esto que hicieron los franceses lo replicaron después en otras ciudades, en otros países, otras personas. No fue algo que ellos hayan hecho únicamente durante la Segunda Guerra Mundial. También en la Alemania nazi, si los nazis enteraban que una mujer tenía relaciones con un hombre no ario, le daban el mismo castigo. Entonces es un castigo bíblico, humillar a la mujer rapándola, ¿no? Y bueno, aunque se salvó de este castigo, sí fue llamada a testificar en el juicio de Louis de Vaufrondland, que era un traidor francés y agente de inteligencia alemana de alto rango. Testificó en su juicio en 1949, pero pues básicamente todo esto salió intacta, ilesa. O sea, no afrontó cargos de nada, no afrontó ninguna consecuencia en nada. Lo único que sí es que su reputación ya estaba por los suelos, ¿no? Así que decidió dejar Francia y se mudó a Suiza. Ahí vivió por muchos años con su novio nazi, Hans Gunther von Dinklage. Ajá, siguió viviendo con él por muchos años. Por estas fechas, la marca Chanel era más conocida por sus perfumes y accesorios que por la ropa. Porque había cerrado todas sus tiendas. La única tienda que estaba abierta era la tienda de perfumes y accesorios. Ajá, y aunque ya no estuviera como tal metida en el trabajo, le seguía yendo muy bien. El 7 de agosto de 1952, la revista Life publicó una entrevista a nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Y le preguntaron qué era lo que se ponía para dormir. Ah, sí. Y aquí es cuando ella dijo... Dijo Chanel No. 5. Sí, dijo solo uso Chanel No. 5 y ya, ¿no? Y lo dijo por voluntad propia. O sea, Gabriel no le pagó ni un solo peso. Y fue una súper campaña de marketing que le ayudó muchísimo también en su negocio. Y fíjate, no sé si a Gabriel le hubiera gustado. Si hubiera estado de acuerdo con que esta Marilyn hubiera dicho esto. O sea, si ella la hubiera agarrado como embajadora. Supongo que no. No sé. Porque representaba muchas cosas que ella no compartía, pienso. Y bueno, en ese periodo en el que ella estuvo inactiva como diseñadora de modas, empezaron a aparecer nuevos diseñadores. Como Cristian Dior y Cristóbal Valenciaga, entre otros que traían una onda muy distinta a la de ella. Eran diseños muy femeninos, muy estructurados. Que se te note la cirtura, que se te note la chichi, que se te note la cola. O sea, faldas pesadas, etcétera. Mucha tela. Y a Gabriel no le gustaba para nada esta nueva moda. No le gustaba para nada esta nueva moda de la posguerra. Y en una ocasión dijo... Mira qué ridículas son todas estas mujeres. Usando ropa hecha por un hombre que no conoce a las mujeres. Que nunca ha tenido una mujer. Y que sueña con ser mujer. Sí, porque le digo que era bien homofóbica. Y tanto odiaba lo que estos hombres estaban haciendo con la moda de las mujeres. Que a sus 71 años decidió reabrir su casa de alta costura. En 1954 hizo su comeback. Lanzó una nueva colección. ¿Comeback? Al principio la prensa francesa se mostró muy cautelosa. Pues por todo lo que... Claro, lo que significaba. Ajá, y por todo lo de la guerra y así. Que había murmuros de que si había sido o no había sido. Murmullos. Murmullos. Y susurros y murmuros. Sí, ya era una figura bastante polémica, ¿no? Y luego sus diseños parecían ser un tanto anticuados para la mujer moderna. Era de aquel entonces. Sí. Sin embargo, fue por esta fecha que Gabriel lanzó dos de sus productos más icónicos. Que la terminaron de catapultar como un icono y un referente de la moda. Lo que el traje típico. No, ese ya existía. Ah, ese ya existía. Ese ya existía. Pero bueno, uno de ellos fue el bolso 255. Que él fue el primer bolso de lujo para mujer que venía con una correa para el hombro. Antes de su bolso, todos los bolsos de mano tenían que ser agarrados con la mano, ¿no? Sí, ya sé qué bolso es. Entonces, aparte, adentro también traía algunos compartimentos para guardar que tu dinero, que tu labial, etcétera. Que ahorita son cosas que nos parecen, ajá, ese mero. Ajá, sí, ese mero. Son cosas que nos parecen súper obvias, pero que en aquel entonces, en su momento, fue súper innovador. Y cambió la forma en la que se hacían las bolsas. Porque claro que todo el mundo le empezó a copiar. Y a ella no le molestaba que la copiaran. Ella decía, me parece perfecto que me copien. O sea, es que estoy haciendo algo muy bueno, entonces, ¿no? No me molesta. Es que soy maravillosa. Es que claro, ¿quién no me va a querer copiar? La pregunta es, ¿tú por qué no me estás copiando? ¿Por qué no me copias? Y su otro producto muy icónico, lo lanzó en 1962, que fue su zapato doble tono. Ah, claro. Que es el zapato Chanel por excelencia, que es color beige con la punta negra. Y da la apariencia de tener una pierna alargada. Antes de esto, todos los zapatos de mujer tenían que combinarse con el color de la ropa. O sea, que si yo traigo mi suéter verde, mi zapato tiene que ser verde. Ajá. Y en ese momento, pues, esto fue súper innovador, ¿no? Sí. Traía un tacón bajito y una correa elástica en la parte del talón, que garantizaba comodidad y facilidad del movimiento. Ah, sí. Exactamente. De ese zapato. Y este diseño fue tan popular que se introdujeron distintas variaciones de colores dependiendo la ocasión. Y hoy en día puedes encontrar múltiples versiones de este diseño, de que en tus flats, en botas, lo que tú quieras. Wow. Durante la década de los años 60, la marca continuó ascendiendo en fama. Muchas actrices y modelos importantes de ese entonces cultivaron una relación cercana con ella. Una de ellas siendo la mismísima Romy Schneider, la actriz de Sissy. Romy Schneider. También Jane Fonda, entre otras. También Jackie Kennedy. Claro, pues. Fue fotografiada en múltiples ocasiones usando Chanel, el traje sastre de Chanel. Pues cuando mataron a John, ella usaba un Chanel rosa. Exactamente. Y esas fotos de ese día, pues, claro que le dieron la vuelta al mundo. Y son fotos históricas. Y están en todas partes. Creo que, pues, si estás familiarizado con esa historia, pues, sí tienes la imagen en tu cabeza de lo que ella traía puesto. Ubitas el traje Chanel. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces esto hizo que el trajecito Chanel se volviera todavía más, o sea, como más importante, como un, un, este, un básico en la mente de la gente. Un referente. Todo el mundo lo conocía. Ajá. Según algunas personas, según algunas personas, no me consta, Gabriel se convirtió en una persona muy tirana y solitaria. Dicen. Ay, pues, es que. Pero mira, a mí no me consta. Ay, pues, es que, pues, sí, o sea. Sí. Mucho dinero, pero ¿para qué? Dicen que en sus últimos años se convirtió en una persona muy tirana y solitaria. Para mí en 1971 ya tenía 87 años, pero ella seguía trabajando. Dicen que la tarde del 9 de enero de ese mismo año dio un largo paso en coche y que esa noche se empezó a sentir mal, así que se fue a acostar temprano. Y las últimas palabras que le dijo a su doncella fueron, verás, así es como se muere uno. Y se acostó y ya nunca despertó. Murió el domingo 10 de enero de 1971 en el Hotel Ritz, donde residía desde hacía más de 30 años. Para su funeral, su ataúd estaba cubierto de flores blancas, camellias, gardenias, orquídeas, azalias, perdón, y algunas rosas rojas. A la ceremonia asistieron personas como Salvador Dalí y muchos de los diseñadores hombres que ella criticó, como Valenciaga e Yves Saint Laurent, porque supongo que la respetaban como artista, ¿no? O sea, sabían, si no hubiera sido porque ella hizo lo que hizo, cuando lo hizo, nosotros no hubiéramos podido, no hubiéramos tenido cabida en el... Y yo supongo que, pues, llega un momento en donde pasan esas cosas y es una muestra de respeto hacia la persona, ¿no? Exacto. O sea, pues, sí, o sea, nos odiábamos. No, nos caíamos bien, pero te respetaba. Exactamente, pero yo no te quería matar, ¿no? O sí, pero te respetaba. O sí. ¿Quién sabe? Es que entre querer y hacer... Hay una línea muy delgadita. Ah, sí, yo he pensado que es una línea más dura, está fíjate. ¿No te ha pasado que dices, ay, quiero matarla? Y no matas a nadie. ¿Nunca has tenido ese sentir de querer matar a alguien? Que no. Yo un par de veces. Bueno, este... Un par de veces a dos personas que están aquí conmigo. Es que no voy a decir quiénes son, ¿verdad? Compartimos apellido, pero bueno. Es cierto, es cierto. Pidió no ser enterrada en Francia, porque ella creía que la gente ahí la odiaba, porque no la habían perdonado por lo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Ah. Ajá, que no la habían perdonado por la Segunda Guerra Mundial. Así que su tumba se encuentra en un cementerio en Suiza, y la mayor parte de su patrimonio fue heredado por su sobrino, André Palaz, que también vivía en Suiza, y a las dos hijas que él tuvo que vivían en París. Y esa fue la historia de Gabriel Chasnel, o Gabriel Chasnel, su nombre legal. ¡Oh, orale! Estoy muy asombrada. Siento que ya sabía lo de que vivía en el Ritz. No sé por qué, pero yo tenía ya ese dato. Ok. Estoy muy impactada, no me veía venir todo eso, y la verdad es que no me esperaba yo que ella fuera tirana, mala, ojete con sus empleados. O sea, eso no me lo esperaba. Yo pensé que iba a ser una bonita historia de una señora muy buena y muy amable. No, pues creo que tiene, o sea, pareciera que alguien escribió la historia de su vida, siento, como en una de estas series que ves que es de... que sabes que la protagonista puede llegar a hacer cosas muy malas, como una antiheroína, o una... Sin llegar a ser villana, pienso. Aunque a lo mejor ella sí fue un poco villana, ¿verdad? Ya desde que colaboras con los nazis ya eres villano en automático, pero eso es lo que siento, o sea, porque la historia de su vida a mí me parece muy interesante, muy, muy, muy fascinante. Está muy interesante, claro. Y siento que las películas, o bueno, yo solo vi una, la película que se hizo sobre su vida, no siento que le haga justicia, porque no se muestran estos detallitos como lo que le hizo a Elsa Schiaparelli, las cosas que llegó a decir sobre los hombres diseñadores, que su colaboración con los nazis... Pues es que esas cosas están bien jugosas, no sé por qué no las han puesto. Y eso está bien jugoso. Sí. Y es, a mí es lo que más me llamó la atención de la historia. O sea, que sí era mala onda. Sí. Un poquito mala onda. Que tenía un muy, muy mal carácter y que era una persona muy difícil de tratar. Uy. Y no lo dudo. Pues es que como... Por ahí dicen que infancia es destino, ¿no? Eso lo decía Freud, ¿no? Creo. Infancia es destino. Este, a ver. Sí, creo que sí. Este, y pues ella vivió una infancia muy compleja, ¿no? A los once años que empieces a conocer el mundo, creo que ya estás bastante grande y quizá ya tienes mucho daño, ¿no? Ya, este, tu infancia estuvo muy marcada. ¿Sí, Freud? ¡Aso! Mira. Mi hermana. La psicóloga. Una culta. Una cultura. Pues es que eso es algo que estudia mucho la sociología, ¿no? De que las cosas que vives durante tu infancia repercuten en tu ano y en tu adultez. Entonces... ¿En tu ano? ¿Nunca viste ese video? No. ¿Nunca viste ese video del güey que está enseñando yoga en hoy o en Venga la Alegría? No sé qué. Ah, sí. Y voy a respirar profundamente dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo. Sí, 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 sí. Icónico. Icónico. De los mejores momentos de la televisión mexicana. Bueno, pues sí. Pues es que así también pasa, por ejemplo, ya yéndome al extremo con los asesinos seriales. O sea, en su mayoría tienen infancias de la verga, ¿no? Sí. Pero también hay gente que tiene infancias de la verga y no se convierte en una persona de la verga. Exactamente. Entonces, ahí ya es una cuestión de que si naces o te haces. Y que si lo tienes que traer ya en ti, si estás predispuesto a hacer esas cosas. Porque entonces, porque hay gente que sí escoge el buen camino, hay gente que no. Porque aparte yo siento que ella se rodeó de gente buena después. Eso siento. O sea, no creo que Balsán haya sido. Hasta los nazis. Ah, ajá, sí. Pero en su etapa de crecimiento, o sea. Exacto. Balsán no creo que haya sido una mala persona. Pero eso que a lo mejor ella ya traía como eso. Mucho resentimiento. Eso de me voy a ser millonario. O sea. A lo que cueste, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. I'll never be hungry again. Sí, yo siento también que es eso, sí tienes razón. El que ella desde chiquita se dio cuenta que estaba sola. Ajá. Estoy sola, mi papá me abandonó, mi mamá se murió. Sí. Sí, tengo a mis hermanas, pero al fin de cuentas estoy sola. Oye. Y no es nada fácil que tus hermanas con las que sí convivías, sí te llevabas, sí no sé qué, si las querías, se suicidaron. Sí. Pues no es fácil. Sí, le pasaron varias cosas que fueron trágicas. Ojo, no estoy justificando. No, pero es. Fuiste muy mala persona. Pero es para entender. Intentar entender qué fue lo que la llevó a hacer, a colaborar con los pinches nazis. Interesante, es muy interesante entender la psique de las personas que son culeras en la vida. Sí, aunque muchas veces no se puede, porque como no eres culera, es como de, no, pues, yo no hubiera hecho eso, ¿verdad? Ah, sí. Pero igual no tengo tu contexto y no crecí, no viví lo que tú viviste. Sí, o no tengo malos sentimientos y mal corazón. Sí, pero yo pienso que fue eso, que desde chiquita se dio cuenta que estaba sola y que tenía muchas carencias y que dijo. Y no trabajó, no fue a terapia. No me lo van a hacer. Bueno, en ese entonces. Por eso, no fue a terapia. No leyó qué hubo le con la salud mental. Exacto. Entonces, no, ¿cómo le iba a hacer? Claro, entonces, pues, obviamente sí te rodeas de gente buena, pero, pues. No leyó grandes vidas, mismos maestros, o como se llame. No, muchas vidas, muchos maestros. Esa madre. Yo tampoco lo leí, ¿ven? Brian Watts. Bueno, ya nos están diciendo que terminamos el episodio. Entonces. Entonces. ¿Vamos a dar nuestra cosa favorita del internet? No, yo creo que las dejamos para, para el próximo, ¿no? Bueno, está bien. Este episodio se va sin cosa favorita del internet. Muchas gracias por venir. Y este. Sin despedida, Dios. No, no, síganos en que. Ah, saludos. Chato le manda saludos a. Otis. Otis el perro. Otis, Otis el perro. Te manda. No, yo no. Chato. Le manda saludos a Otis el perro. Sí. Hola, Otis. No me está manipulando mi tía, Otis. Chato, déjenme dormir. Bueno, Otis el perro, saludos. E ibas a despedir el episodio. Ah, sí. Y bueno, pues, eso es todo por el episodio de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales, compartirnos. Este... Dar me gusta, dejar un comentario. Dar me gusta, dejar un comentario aquí en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Dejadnos, y ya. Ya nos vamos. Aquí se rompió una taza. Aquí se acabó lo que se vendía. Adiós. Bye. ¡Bye!